Samuel 22 Uniéndose de allí David se refugió en la caverna de Aduyán. Lo supieron sus hermanos y toda la casa de su padre y bajaron allí, junto a él. Dos todos los entrampados y desesperados se unieron a él y fue jefe de ellos. Había con él unos cuatrocientos hombres. Tres de allí se fue David a Mispé de Moab y dijo al rey de Moab, «Permite que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo». Dios cuatro los dejó con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Cinco el profeta Aga dijo a David, «No te quedes en el refugio. Vete y penetra en las tierras de Judea». Partió David y entró en el bosque de Jerez. Seis oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Estaba Saúl en Gibeá, en el alto, debajo del tamarisco, con la lanza en la mano, rodeado de todos sus servidores. Siete dijo Saúl a todos los servidores que le rodeaban, «Oídme todos, Benjaminitas. También a cada uno de vosotros os va a dar el hijo de Jesús Campos y Viñas y os va a nombrar a todos jefes de millares y jefes de cien. Ocho pues conspiráis todos contra mí y no ha habido quien me descubriera la alianza de mi hijo con el hijo de Jesús. Nadie que se compadeciera de mí y me avisara que mi hijo hacía que mi servidor atentase contra mí, como ocurre hoy mismo». Nueve respondió Doegel Edomita, que estaba entre los servidores de Saúl. «Yo he visto al hijo de Jesús venir a Nob, donde a Jimelec, hijo de Ajitúb». Díaz consultó por él a Yahvé, le dio víveres e incluso llegó a entregarle la espada de Goliat el filisteo. El filisteo once mandó el rey llamar al sacerdote a Jimelec, hijo de Ajitúb, y a toda la casa de su padre, a los sacerdotes que había en Nob, y vinieron todos donde el rey. Doce dijo Saúl, «Oye, hijo de Ajitúb». Este respondió, «Aquí estoy, mi señor». Ese dijo el Saúl, «¿Por qué conspiráis contra mí tú y el hijo de Jesús, pues le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él, para que se alzase contra mí, como ahora está sucediendo?». Catorce respondió a Jimelec al rey, «¿Y quién, entre todos tus servidores, es como David, el fiel, el yerno del rey y el jefe de tu guardia personal y honrado en tu propia casa?». «Quince es que he comenzado hoy a consultar a Dios por él. Líbreme Dios. No chaque el rey a su siervo y a toda la casa de mi padre. Uno cosa tal, porque nada sabe tu siervo de esto, ni poco ni mucho». Dieciséis respondió el rey, «Vas a morir, Ajimelec, tú y toda la casa de tu padre». Diecisiete dijo, «Pues el rey a los corredores que estaban a su lado, acercaos y da muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque también su mano está con David y, sabiendo que él huía, no me lo hicieron saber pero los servidores del rey no quisieron alzar su mano para herir a los sacerdotes de Yahvé. Dieciocho dijo, «Pues, el rey a Doeg, acércate tú y hiere a los sacerdotes». Acercóse Doeg el Edomita y él mismo hirió a los sacerdotes. Mató aquel día ochenta y cinco hombres que llevaban efod de lino. Diecinueve Saúl pasó a Filo de Espada Anob, la ciudad de los sacerdotes, hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes, asnos y ovejas, todos a cuchillo». Veinte pudo escapar un hijo de Ajimelec, hijo de Ajitub, llamado Abiatar, y huyó donde David. Veintiún Abiatar notificó a David que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. Veintidós David dijo a Abiatar, «Ya sabía yo aquel día que, estando ahí Doeg el Edomita, no dejaría de avisar a Saúl. Yo soy el responsable de todas las vidas de la casa de tu padre. Veintitrés quédate conmigo y no temas, que quien busca tu muerte busca la mía, y junto a mí estarás bien custodiado».